En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue ultimado de varios balazos Luis Carlos Hernández Santiago, integrante de la Mesa de Víctimas de Curumaní. El ataque que ocurrió el pasado jueves en la vereda El Rancho, jurisdicción de la citada población del Departamento del Cesar, resultó una persona lesionada. Según la versión del personero municipal Mauricio Ríos, la persona que sobrevivió en la balacera, narró a los miembros de la Fuerza Pública que Hernández Santiago fue citado en la zona donde lo atacaron. Y cuando se encontró con las personas que lo esperaban, le propinaron varios impactos con arma de fuego. Uno de los proyectiles lo impactó en su humanidad y como pudo salió del sitio, pidió ayuda a los miembros de la policía. Horas después, a la escena del crimen acudió tropas del ejército y peritos judiciales que se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver. Esta persona hacía parte de la Mesa de Víctimas del municipio de Curumaní. ¿Hacía? Hacía parte, en febrero 26, la Policía Nacional le hizo una activación de medidas preventivas, a lo cual esta persona desistió, que él no quería que le hicieran estas medidas preventivas. Gracias. Gracias.